Estas son las primeras planas del día de hoy, domingo 7 de julio. Zona franca, una veintena de mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica en hospitales de Guanajuato. El AM, talarán más de 181 hectáreas por proyecto petrolero. El Sol de Irapuato, piden presencia de la guardia en zona rural. El Sol de Salamanca, harán corte en acciones ambientales. El Sol de León, era un cochinero seguridad pública. El Delado de León, conocen tu vida por redes sociales. El Correo, defienden magia de sus pueblos. Milenio León, AMLO pide paz al EZLN y desaconseja vía armada.